Música Central precisamente junto a Ortiz En el centro para Bonfili Gran tapada de Giná, fenomenal lo de Giná Le quedaba la pelota atrás Mirá, mirá lo que hizo el arquero Y otra vez Sobre la derecha la subida de Acosta Babel en el centro Bonfili que en un primer momento no llega Y después le da el frentazo Es importante hasta ahora Insistimos en la proyección del número 8 de Acosta Es así No te tenías vos Pipo con estas cosas Y me las enseñó Casio Andrés, se viene Guzmán, lo gritó Tapó Pave Se queja Guzmán de que lo derribaron Chocó con Pave, lo desacomodó a Jean Busi Que le dice de todo No te tires Lo tuvo Atlanta Buena combinación Soriano Guzmán Cuando la tocan Los de arriba Mirá que sutil La aparición de Soriano Y después Se enreda con la pelota Guzmán Se perdió una muy buena oportunidad Atlanta Atlanta quiere el primero Tiro por arriba Se mueve Aranciba Al punto penal Centro El cerro Gol De Atlanta Que vuelve a saltar de alegría Como maneja Como maneja bien la pelota parada Este equipo Que lindo anticipo de Cherro Por eso está ganando el Bohemio 1 a 0 en 23 Habíamos deslizado por allí Que la cabeza de Cherro O él mismo Tienen un imán En las pelotas detenidas Sea de Ferragut O como en este caso De Soriano De Andrés Mete el centro Espera por arriba Pero le da por abajo El derechazo Y es el primero de Atlanta Que está derechito Que pasó Piden penal Que pasó en el área de Atlanta Cayó finalmente Bonfigli No pasó nada Dice Soriano Son ganjables por dinero Se paga la multa En el caso de que lo expulsen Porque entra tarde Que bien que la hizo Atlanta Que bien que tocaron Avanza Guzmán Galeano Mancinelli Tapopave El rebote Quiere Ferragut Le va a quedar Andrés Se repite la historia Pierna derecha de Figueroa La cabeza de Palavecino En el segundo palo Lo de Gian Busi Que se resbala ahora Viene el centro Palavecino Gian Busi Pegale Gian Busi No se puede acomodar Se la deja Palavecino Mete la Palavecino ¡Gol! Acosta ¡Gol! 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 ¡Gol de Almagro! Claudio Acosta Justo para empujarla Se venía Estaba por caer El gol de Almagro Llegó Lo empató el tricolor Está lindo el partido Uno a uno ahora Con un gran espíritu Con ansias Con lucha Así llega Almagro Se vio tocado Por el gol de Atlanta Después de esta serie De rebotes Mete el puntazo Acosta Muy cerca De Ginás Le cambia la trayectoria La pelota Y Almagro Empata el partido Tercer gol De Acosta En el campeonato Ya le había convertido Al esportivo italiano Y también a Flandria Viene a buscarla Andrés Pica la pelota Mete la cabeza Soriano Sale Pave Le queda Abel Puede estar La termina sacando Justo sobre la línea Iglesias Y ahora La pelota Que va hacia la derecha Y la recibe Guzmán Yo sé que estás enojado Conmigo Héctor ¿Querés decirlo al aire El problema? No No te enojes No estoy enojado con nadie ¿Qué te pasa? No lo pelea el inventarista Por favor Muy cerca Con la punta Del botín izquierdo Con Figli Casi se la pellizca A Ginás Se juntan otra vez Guzmán y Galeano Y pasan por derecha Centro de Guzmán Le va a quedar a Galeano Salió Pave Centro Gol ¿O no? A ver Soriano Sí, gol Gol Andrés Gol De Atlanta Que vuelve a saltar De alegría Sí Andrés apareció El goleador Iba a estar Atlanta Ahí viene a buscarlo Y lo encontró Gana 2 a 1 Ahora En 42 Estaba para cualquiera En la jugada anterior Se lo pierde Bonfigli Después de la buena subida De Acosta Aquí el que marca el camino Es Galeano Sobre la derecha El centro Otra serie de rebotes Y siempre está Uno de los Soriano Siempre está Alguno de ellos Esta vez le toca El turno a Andrés Que viene Más seguido Que una vez por mes Y Atlanta Gana el partido Le va a pegar Ferragut Y otra vez por arriba Y estará el tercero Para irse a los Vestorios Más tranquilo Aranciba y Cherro Subieron No se quedaron Otras también Segovia Centro Y lo tuvo uno de los Soriano Fueron los dos a buscar En la línea Salvó finalmente Suigo Nuevo córner Sabían cómo venía la jugada ¿No? Fijate Siempre hay uno en el primer par Era Suigo Guzmán Mirá dónde la perdió Dónde la perdió Madres Decí vos Mirá dónde la perdió Por eso la tiró A los Soriano Le pegó Andrés A colocar Pegó en el palo Qué lindo remate De Andrés Soriano Sí, sí Quisiste hacer eso Andrés Yo te entiendo Fue bárbara la intención Era un golazo Es cierto Es cierto que Madrid No la quiso perder ahí Pero la perdió Y esas ventajas En esos pocos metros finales Atlanta No se le pueden dar Levanta la vista Parte interna Botín derecho De Soriano La pelota Queda en el palo Se pierde El tercero El bohemio Parece dormido Por momentos Pero Mentira Recupera la pelota Almagro Pierde el balón Fácilmente Por eso Parece que viene El tercero de Atlanta Allá mismo A ver Afuera Y sí Va a venir Igual va a venir Porque juega bien Atlanta Y porque Almagro Está dormido Se lo perdió Soriano El ruso No solo del sol Se tiene de cuidar De la cayola de mariscos También Ah Sí Espero que me lleve a comer El ruso Es cierto Es fuerte Soriano Pelota a la derecha Se viene ahora Guzmán Para acá Para allá Pegale Le pegó Ahí nomás Estuvo Guzmán De marcar un gol Merecido para él Ahí nomás Estuvo Atlanta De hacer el tercero Otro de los jugadores Importantes De Atlanta En esta noche Deja un surco Sobre la derecha Engancha con esa pierna Hacia afuera Mete El derechazo Y la pelota Que pasa muy cerca Del palo De la mano derecha Del arquero Pave La lucha continúa Bursak Para Murillo Llega hasta el fondo Almagro Que lo puede empatar En esta Murillo Ginás Justo puso la mano Lo tuvo el Moreno Y lo de esquina Para el tricolor Hacía bastante tiempo Que Matías Palacios No le relataba Un ataque Del equipo De Almagro Murillo Engancha Desde la derecha Hacia el centro El manotazo Salvador De Ginás Algunas jugadas No coincidimos Con el árbitro Corre Gómez Y no se equivocan Mano Penal y gol Gol Bandera arriba Bandera arriba Que polémica Que tenemos Levantaron la bandera Señores Levantaron la bandera El asistente Marcó Offside Cobra Suárez Que mancana Que se había mandado De Ginás Menos mal Dicen en Villa Crespo Lo vemos Lo repasamos Hay un grito De Uriona Que es clave Porque antes Que suceda todo La mano Y demás Ya estaba la bandera Levantada Vamos a ver Allí está el centro Y la verdad Yo no veo Que haya posición Adelantada Por lo menos De esta imagen Nos quedan Muchísimas dudas Que Gómez Esté en posición Adelantada Por lo menos